Y vamos a ver qué interrogantes, qué inquietudes nos trae la señora Elizabeth Polchowoski. La señora Elizabeth nos trae tres preguntas muy puntuales. La primera, quiere saber si ella tiene la obligación de pagar con billetes de dólar, en efectivo, en moneda americana, las cuotas de condominio para la reparación de un ascensor si el proveedor de servicio no presenta factura, sino solamente un recibo y en bolívares. Ese es uno de los inconvenientes y de los temas que todo administrador debe tener muy claro. Porque si el condominio o el proveedor de servicio está facturando en bolívares y pide que el dinero se haga en divisas, esto tiene que estar muy bien documentado y tiene que ser transparente. Porque si bien es cierto que yo puedo contraer obligaciones en divisas extranjeras y la legislación me lo pide y inclusive las previsiones ante el CENIAC permiten que se haga de esa manera, la contabilidad, las cuentas a los copropietarios tiene que ser absolutamente transparente. Hay dos principios que me gustaría entregarles y compartir con ustedes. El primero de ellos es que las obligaciones tienen que ser cumplidas tal y como se han pactado. Si nosotros o la comunidad de copropietarios aprueba un presupuesto para la reparación de un ascensor y dentro de las condiciones de pago que nos da nuestro proveedor, dice que el pago hay que hacerlo en divisas, pues tiene que tomar las previsiones para demostrar que está recibiendo las divisas y su factura o su comprobante de, o sí, su factura porque no existe otra cosa, o su presupuesto, así lo debe indicar. ¿Por qué? Porque eso le permite a todas las partes demostrar fehacientemente cómo se está pagando. Porque si todos pagan en bolívares y hay un cambio a dólares, hay que demostrar bajo qué tasa se hizo ese pago, quiénes hicieron ese pago. Si por el contrario la factura aparece en dólares y la persona paga en bolívares, también hay que demostrar cómo hicieron esa transacción y el respaldo que tiene frente a todos los demás. La contabilidad y las cuentas y la rendición de cuentas de un condominio tiene que ser tan, tan clara que no se necesite dar explicaciones, sino que ellas mismas se expliquen por sí solas. Y en segundo lugar, señora Elizabeth, hay que tomar en consideración que la ley del Banco Central prevé y permita que se pueda pagar una obligación en divisa. El artículo 128, si más no me equivoco, de la ley del Banco Central dice que las obligaciones pagadas en divisa, salvo pacto en contrario, y un pacto en contrario pudiera ser el que vamos a decir a continuación, se paga en moneda nacional a la fecha en que se efectúe efectivamente el pago y a la tasa establecida por el Banco Central de Venezuela. Esa es la norma, eso es lo que se señale. Y ese pacto en contrario pudiera significar dos cosas de acuerdo a los estudiosos de la materia. La primera es que efectivamente se ordene que el pago debe hacerse en divisas y no en bolívares. Y el segundo es que en lugar de la tasa de cambio referencial del Banco Central de Venezuela, las partes hubieran acordado una tasa de cambio diferente. Esas dos cosas pueden ocurrir a juicio de quienes interpretan ese artículo 120. Entonces, ¿cuál es la primera fuente de obligación? Ver el presupuesto que presentó la empresa proveedora de los servicios de reparación del ascensor. ¿Qué fue lo que se combinó? ¿Qué se estableció en la asamblea de copropietarios? ¿Cuáles eran las condiciones de contratación? Esta es la razón por la cual los puntos a sugerir en una asamblea de copropietarios tienen que ser tan claras. La agenda tiene que ser clara. Las personas deben participar para conocer este tipo de detalles, para saber realmente si estamos hablando de obligaciones que se pagan en efectivo, si son obligaciones que deben ser pagadas en bolívares a la tasa de cambio del Banco Central. Todos estos elementos son muy importantes. Así que, señora Elizabeth, revisar el contrato, revisar el presupuesto y revisar el acta de asamblea para que usted pueda tener una respuesta de cómo debe hacer el pago de esta obligación. La segunda pregunta que nos hace la señora Elizabeth señala que ¿dónde se establece que el condominio debe declarar ante el señal? Esta obligación está prevista, señora Elizabeth, en el Código Orgánico Tributario y en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Si usted va a la Ley de Impuestos sobre la Renta y a esta norma del Código Orgánico Tributario va a conseguir que los condominios como, no vamos a decir que personas jurídicas, pero sí son personas identificadas jurídicamente ante el Servicio Nacional de Tributos porque tenemos un RIF, tenemos una identificación fiscal y si nosotros obtenemos ganancias, si obtenemos rentas, estaríamos obligadas a pagarlas. Si nosotros por alguna razón a lo mejor tenemos un bien inmueble que es propiedad de la comunidad de copropietarios, como a veces ocurre con los locales comerciales y estos locales comerciales generan rentas, si estas rentas por disposición del documento de condominio no están previstas para ser reinvertidas en los gastos de la comunidad y generan unas rentas adicionales, debe pagarse impuestos sobre la renta si el monto excede al límite mínimo establecido, el mínimo imponible. Si nosotros tenemos el alquiler de una antena y ese dinero genera una renta que no tiene nada que ver con los aportes de los copropietarios y no se redistribuye en bienes y servicios para la comunidad hay que pagar impuestos sobre la renta. A los efectos de las leyes tributarias y la legislación tributaria los condominios como sujetos obligados deben cumplir no solamente las obligaciones formales sino también estas obligaciones adicionales. La tercera pregunta que nos hace la señora Elizabeth es la siguiente ella nos explica que en su comunidad existen dos administradores una que lleva el edificio propio, que son los gastos de mayor importe y otra adicional que hace el día a día. Esta administradora, me imagino que es la junta de condominio dice que no reporta la contabilidad no lleva contabilidad. ¿Cómo se hace a su juicio para conminar u obligarla a que lleve contabilidad? Señora Elizabeth, la administración debe ser una sola y para eso justamente la ley de propiedad horizontal prevé la figura del administrador como parte integrante de ese triunvirato que constituye la comunidad de copropietarios el administrador y la junta de condominios. Si por una disposición interna, una dinámica interna existen dos cuentas la que lleva la junta de condominios y el administrador el reporte debe ser uno solo los libros de contabilidad deben ser uno solo y a lo máximo puede llevarse un libro auxiliar para que esta contabilidad que lleva la junta de condominios pueda ser transparente. Pero a la hora de dar un reporte final todo debe ser integral porque la contabilidad es una sola. Si nosotros aprobamos en comunidad de copropietarios realizar una obra mayor por ejemplo la reparación de una piscina pero le damos a la junta de condominios la disposición o le conferimos a la junta de condominios la posibilidad de que lleven ellos las cuentas de esa reparación tenemos que informar al administrador para que sea una sola contabilidad de ingreso y egreso la que pueda informar a toda la comunidad de copropietarios cómo está la salud financiera no solamente de esta obra de la reparación de la piscina ni así fuera el caso, sino todo lo demás han hecho. Recordemos que todos los gastos ordinarios, extraordinarios que se lleven adelante en un condominio tienen que estar expresados en la planilla de liquidación y sea como un gasto efectuado o una partida aprobada una partida que debemos ir cobrando poco a poco para ejecutar esos para ejecutar esos presupuestos o esas obras a futuro la comunidad aprueba una partida se abre la partida cada vez que los propietarios van llevando sus cuotas se va incluyendo en esa partida y se va informando que se va haciendo justamente con ese dinero y esa es la obligación del administrador con toda la información que le suministra la Junta de Condominios así que esas dos administradoras o esas dos fuentes de administración tienen que caminar de la mano para que no existan números encontrados en materia de contabilidad de condominios es muy fácil llevarlo es muy fácil llevarlo en el sentido de que solamente hay ingresos y egresos no existen otras partidas que conciliar pero si existen dos personas que están llevando adelante por las razones que sean dos cuentas diferentes tienen que llegar a una sola contabilidad que es única que es del condominio es como que yo como persona natural estuviese ahorrando para comprar un carro y además también te estoy ahorrando para comprar un apartamento y tengo recursos en una cuenta para uno y tengo recursos en una cuenta para otra pero al final cuando yo voy a levantar un balance y le pido a un contador que me realice un balance general debe existir uno solo no puede existir este es el balance para el apartamento y este es para la contabilidad sino porque yo soy una única persona lo mismo ocurre con el condominio y tenemos que estar muy atentos ante estas y bueno de esta manera damos respuesta a estas tres inquietudes presentadas por la señora Elizabeth Olchogoski al servicio de atención gratuita de mi condominio.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!